Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 28 de agosto 2024 Primera lectura Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 10 Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que viva ociosamente, y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, El que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la Paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso Le irá bien Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Aleluya En aquel que cumple la palabra de Cristo El amor de Dios Ha llegado a su plenitud Aleluya Evangelio Mateo 23 Versículo 27 Al 32 Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque son semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera parecen hermosos Pero por dentro están llenos de huesos Y de pobredumbre Así también ustedes por fuera parecen justos Pero por dentro están llenos de hipocresía Y de maldad Hay de ustedes Escribas y fariseos hipócritas Porque les construyen sepulcros a los profetas Y adornan las tumbas de los justos Y dicen Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres Nosotros no habríamos sido cómplices de ellos En el asesinato de los profetas Con esto ustedes están reconociendo Que son hijos de los asesinos de los profetas Terminen pues de hacer Lo que sus padres comenzaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que Cristo sea glorificado por siempre Amén Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré Venceré y vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Dios los bendiga hermanos En este día Miércoles 28 de agosto Hoy este día hermanos Esperamos que todas sus inquietudes Todas sus necesidades Sean colmadas de sobra hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Y por la recomendación e intercesión De nuestra Santísima Madre La Virgen María Madre de Jesús Y Madre nuestra hermanos Que Dios los guarde y los proteja Que los que están pasando sufrimiento Tienen su enfermito Yo como ven hermanos Este Recalco mucho Pedir por los Que tienen enfermos O por ustedes hermanos Que están enfermitos Postrados en su cama Y que aún así No pierden la fe en el Señor Escuchan la palabra Si pueden ir a misa Van a misa Si pueden recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo La reciben Que bueno hermanos Los felicito Y todos aquellos Que quisieran hacerlo Pues ánimo hermanos Les doy ánimo Para que lo logren Para que se decidan Para que se pongan En las manos De la Del poder Del Espíritu Santo Para que los haga Acercarse A recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo Como estábamos Platicando el domingo pasado Hoy este día hermanos Pues está un poco fuerte El evangelio Un poco Este Pues Si Valga la redundancia Fuerte Las palabras de Jesús Fuerte Las palabras De San Pablo También en la primera Lectura Que Nos hacen Analizar un poco Hermanos Lo difícil Que ha sido El caminar Ya que nuestra iglesia Es peregrina A través de Los siglos De los milenios De los De los siglos De los siglos Hermanos Este Pues ya van Pasado de dos Milenios De que Vino nuestro Señor Jesucristo Y van varios Milenios De Pues de la Historia Que a través Del tiempo De los años Vamos estudiando En las Santas Escrituras Hoy este día El evangelio Nos cuenta Como Jesús Recrimina A los Fariseos A los dirigentes De la iglesia De ese tiempo También a los dirigentes De las comunidades Los Les reclama Los reclimina Los Casi los Sentencia hermanos Como una sentencia A un castigo Por Por su comportamiento Por su forma De ser Y Y esa sentencia Nos alcanza Aún en la actualidad Hermanos Yo pues Respeto mucho Mi iglesia La amo mucho Amo mucho A Jesucristo A la Virgen María A los santos No me voy a referir Tanto A nuestra iglesia Aunque no deja De haber Prietitos En el arroz Pero Debemos Amar Nuestra iglesia Consagrarla Luchar Para que sea Mejor Cada vez Porque nosotros Somos la iglesia Cuando veamos Actos Que no están bien Pues Tal vez Denunciarlos Llamar la atención Pero Como Les dice Jesucristo A los dirigentes De ese tiempo Que sepulcros Blanqueados Hermanos Recordemos Que la iglesia Inició Con Un amor Tan grande Que nació Por medio Del Espíritu Santo En los hermanos Y en todos Los convertidos Fíjense Porque les voy a Explicar esto En todos Los que se iban Convirtiendo Nacía Un amor Tan grande Una fraternidad Que recordemos Hoy no No lo dicen Las escrituras Pero recordemos Que todos Llevaban Sus bienes Llevaban Comida Llevaban Todo lo Lo que podían Llevar a la iglesia Para compartirlo Entre los hermanos Que menos Tenían O que carecían De algún servicio Que carecían De alguna Habilidad Y eso Nuestra iglesia Lo sigue haciendo Hermanos Nada más Que no nos damos Cuenta Alrededor del mundo Nuestra iglesia Tiene infinidad De organizaciones Que ayudan Desde Desde Traducir Documentos Que eso yo lo viví En los Estados Unidos Con Caritas Ayudan Con licenciados Con abogados De migración Para que Las personas Hagan Sus Aplicaciones Todos Sus Papeleos Para poder Arreglar Documentos De una Forma Gratuita Ya tú puedes Dar algo Si tú quieres Por medio De esa organización También ayudan Alrededor del mundo Regalando Enceres Este Herramientas Ropa Calzado Cosas necesarias Para el hogar Nada más Que no nos damos Cuenta Pero bueno Podemos ver Los negritos En el arroz De Otros grupos Religiosos Que también No voy a abundar Demasiado Hermanos Porque La verdad Tenemos que entender Que el evangelio Lo debemos de llevar Hermanos De una manera Amorosa Siempre Recalcando Que Jesús Es bueno Nuestro Dios Es bueno Todo lo que nos Trajo Jesús Sus promesas Sus milagros Sus enseñanzas Todo es bueno Su infinito amor Su misericordia Eso es lo que Tenemos que recalcar Ahora Porque a veces Tenemos que ver Este tipo de lecturas Para que Nuestra iglesia Nuestro magisterio Y quizás Los dirigentes Los pastores De otras iglesias Reflexionen Pero desgraciadamente Desafortunadamente No leen Estos pasajes De la Biblia No los leen Ni piensan Ni creen Que son para ellos Porque dice aquí Claramente hermanos Como les decía En un principio La iglesia Nació Siendo amorosa Y caritativa Pero A través De los siglos Se fue corrompiendo Se fue corrompiendo Los dirigentes Los sacerdotes Pues Valga Vaya la pena Recordar Y decirlo Hermanos Porque así fue Habiendo tantas Riquezas Tanta Pues también Este Llevaban semillas Todo lo que Recogían de la cosecha Llevaban animales A la iglesia Borregos Cabras Ganado Llevaban a la iglesia Así a través De los siglos Se quedó Esa costumbre Pero Empezó No dejó De haber Aquellos vivos Vivarachos Que empezaron A beneficiarse Personalmente Ellos Sus familias Y este Y entonces Así comenzó Para cuando Viene Jesús Aquello estaba Ya muy Muy echado A perder Hermanos La corrupción Y nos dice La palabra de Dios Que se veían Aquellos personajes Fulgurantes Con unas vestiduras Hasta con costuras De plata De Lujosísimos Por las calles Pavoneándose Se ponían aquí Una Un tipo De lectura En la frente Para que vieran Que ellos eran Los sacerdotes Y los poderosos Entonces Jesús Les recrimina Y si viniera Jesús Hermanos En la actualidad También recriminaría A cuantos Pastores A cuantos Personajes Que hermanos Tienen unas riquezas Inmensas Y aun Que se debieran Avergonzar De eso Lo presumen Hermanos Lo presumen Lo dan conferencias Y dicen Todo lo que tienen Pero claro Dicen que es Para beneficio De la evangelización Tienen yates Aviones Mansiones Grandes iglesias Hermanos Bueno Pues estoy hablando De otras Y este Y ciertamente Nos dice En la primera lectura San Pablo A los tesalonicenses Que Les recomienda Que el que no trabaje Que no coma Y que el Todo el tiempo Que estuvo con ellos Les enseñó Que el mismo Trabajaba De día Y de noche De día Trabajaba En lo que pudiera Haber allí Para ganarse Un sueldo Y de noche Trabajaba Predicando La palabra De Dios En las sinagogas Entonces Esto es muy Importante Y la iglesia No debe De olvidarlo Ni pasarlo Por alto Y dice San Pablo Y no porque Yo no tuviera Derecho A pedirles El sustento Para dedicarme A dar La palabra De Dios Sino Que Para demostrarles Que no Que esto No sirva La evangelización Para ser Un holgazán Y ser Un aprovechado De los Bienes Que ocurren A la iglesia Por la gracia De Dios Por eso Hermanos Debemos De Reflexionar Hermanos Reflexionar Estar al pendiente De nuestra iglesia Purificar nuestra iglesia Con nuestras ideas Nuestras opiniones Y Y pues Este Alertar A nuestros hijos A nuestras familias Para que no No caigan En falsas iglesias Hoy con esto Nos quedamos Hermanos Y nos despedimos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y Amén Que toda la gloria Mis tentaciones Mis tentaciones En tus manos Pongo Señor Este corazón Que te ama Pero que tiene Sus debilidades Que tiene Su lado oscuro Señor El pecado Soy un pecador Soy un pecador Soy un pecador Señor Que te ama Y que te quiere Y que te quiere Seguir Que te necesita Que sin ti Señor Soy incapaz Ante tu presencia Mi alma Mi alma se rinde Aunque haya problemas Aunque haya problemas Señor Señor Aunque vengan huracanes Aunque vengan tormentas O tribulaciones Yo en ti confío Aunque todo parezca De su vida Aunque todos me den la espalda Yo en ti confío Aunque lleguen las enfermedades El dolor Y la soledad Yo en ti confío Porque tú Has estado ahí Cuando yo Mas te necesité Porque tú Me has levantado Me has dado tu mano Precioso Jesús Porque tú Me has respondido Todas las dudas Que había en mí Porque tú Has llenado el vacío Has llenado el hueco Que había en mí Que había en mí Mi corazón Confía en ti Aunque un huracán Venga en contra de mí Mi corazón Confía en ti Confía en ti Aunque haya problemas Me refugio en ti Mi corazón Confía en ti Confía en ti Confía en ti Aunque el viento Suple en contra de mí Confía en ti Mi corazón Mi corazón Confía en ti Confía en ti Mi corazón Procio en ti Gracias.